Sagasti, que por favor me atienda. He viajado a Lima, le he pedido una cita con el presidente. Creo que no me ha entendido, tendré que hablar inglés, no sé inglés, tampoco no sé italiano, tampoco no sé austriaco. En todo caso, en castellano le digo, presidente, quiero una cita con usted. Para reactivar el proyecto Majes II, que cuesta 700 millones de dólares y que va a generar 250 mil puestos de trabajo a nivel nacional. El proyecto más grande del país. Señor Sagasti, usted Sagasti, presidente, recíbame en Palacio de Gobierno. El expresidente Vizcarra jamás me ha cerrado las puertas de Palacio y usted no me quiere atender. Desde Arequipa, como arequipeño y gente del sur, atiéndame con sus ministros de Economía. Con su ministro de Agricultura, con su ministro de Salud, para dos temas, o tres temas. Uno, proyecto Majes II, 700 millones de dólares que no le va a costar ni úsalo a usted, que está ya procesado. Dos, construcción del hospital Coyonex, del hospital general, y construcción de lo que es la carretera Arequipa-La Joya. Señor presidente, recíbame, por favor. Usted ha sido elegido por el Congreso para atender las necesidades del pueblo. Y Arequipa no se puede detener. Lamentablemente, lo han sacado al señor Vizcarra. Mientras se entregan los proyectos, nos demoramos. Señor presidente, atiéndame. Arequipa no puede parar. Presidente, atiéndame. Necesito que el proyecto Majes II salga y podamos generar 250 mil puestos de trabajo directos. Muchísimas gracias por todo.